El momento final ha llegado. Estamos seguros de que estos cuatro días quedarán siempre en sus recuerdos universitarios. Invitamos al escenario a la presidenta de IPAE, Elena Conterno, y a la presidenta del Comité Cade Universitario, Cintia Varela. Bueno, qué difícil cerrar luego de cuatro días tan intensos. Estoy segura que ha sido una experiencia gratificante para ustedes, tanto como lo ha sido para todos los expositores, los organizadores, el equipo de IPAE, los voluntarios y todos aquellos que hemos estado involucrados en que se desarrolle esta vigésimo quinta edición del Cade Universitario. Como les decía al inicio, en la inauguración que parece realmente ayer, esta es una experiencia para que conozcan más del Perú, de la realidad nacional, para que aprendan de los expositores, pero que también aprendan de sus compañeros, que vienen de distintas partes del país, de diferentes carreras, y además que iban a aprender con la mente, adquirir conocimientos, pero que el reto era también aprender con el corazón, empatizar, comprometerse más con aquello que ya vienen impulsando y que salgan renovados y con mucha más energía para poder impulsar el desarrollo de sus comunidades, de su región y en general del país. Me llena de alegría ver además cómo todos ustedes han compartido, han aprovechado esta experiencia y han participado en estos retos que, como han dicho, pues han podido trabajar en equipo, retarse a sí mismos para encontrar soluciones. Como comentábamos, nosotros como IPAE, tenemos el reto no solamente de continuar organizando con el éxito de esta edición, sino también mejorando los CADES universitarios, sino también, como ustedes saben, se hacen las réplicas, que son pequeños eventos en, a nivel de las universidades, como las que ustedes, de las que ustedes representan, para poder llevar también parte de estos conocimientos a las distintas localidades del país. Y también, como mencioné, nuestro otro reto como IPAE es dar mayor fortaleza a la comunidad de exalumnos. Así que esténse tranquilos porque acaba esta edición, pero van a tener esta comunidad de CADES universitarios que está dirigida justamente a los exalumnos como ustedes, que a lo largo de los 25 años han pasado por esta experiencia. Como les dije al inicio, ustedes no están acá por la fortuna, sino que han sido seleccionados en sus universidades por aquello que van mostrando, por su compromiso, por su liderazgo, por su esfuerzo. Y sin duda eso ya los hace esos líderes comprometidos con los que IPAE trabaja, a los que IPAE apoya para que puedan ser protagonistas y cada vez lograr más por el desarrollo. Ustedes, sin duda, son esos jóvenes comprometidos. Yo los reto a que regresando, escriban, pongan en blanco y negro lo que sienten, cuál es su compromiso con el Perú, qué van a hacer y qué esperan en los próximos 5, 10, 15 años, cómo van a pasar del yo al nosotros, que ha sido además el tema de este CADE. Escriban, pongan en blanco y negro, hagan que este momento realmente quede plasmado para que puedan revisarlo, puedan volver a él para buscar inspiración y también buscar qué hacer en los años siguientes. Vuelvo al poema que les leí al inicio. Es el poema de los fuegos, de cómo cada persona tiene vida propia y las personas podemos impulsar a otros. Espero que todos sean de esos fuegos que incendian, que contagien, que lleven alegría, que lleven desarrollo en cuanto lugar vayan ustedes por la vida. Muchos éxitos para todos y muchas gracias por haber participado en este CADE Universitarios. Gracias. 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 Gracias.